En los días en que todo ocurrió, como un... Hola a mis compañeras de la noche, mi nombre es Yelizar González y a continuación voy a compartir con ustedes desde un bar de rock. El sueño del bar y él nos va a contar un poco de la trayectoria porque él y yo he montado un bar de rock y no de otro género. Él nos va a contar un poco más acerca de ese ritmo musical. Entonces, ¿con esto de San Antonio? Bueno, primero que todo, pues buenas noches para todos. Pues yo les comento que decidí montar un bar de rock acá en ese sector de la ciudad pero primeramente porque es algo novedoso, algo que no está y pues hay mucha gente que le encanta este tipo de música y pues le gusta disfrutar de su ritmo. Principalmente, pues como todos sabemos, el rock utiliza varios instrumentos como son el bajo, la guitarra, la batería. Y hace mucho tiempo eso empezó con el blues, una mezcla de blues y después se fue, fue trasgrediendo, fue trascendiendo hasta que llegó a hacer rock and roll pasando como grandes bandas como los Beatles, como los Rolling Stones. Chuck Perry fue un gran exponente del rock and roll y pues prácticamente esa es la temática que se maneja acá. Y el nombre del bar se llama Jeff Serdey en honor a una canción de los Beatles. ¿Qué más les puedo contar yo? Pues ese género en la ciudad ha ido creciendo mucho. Incluso acá se realizaba un festival, un festival de rock que se realizaba hace años y después se están proyectando para ver si lo pueden volver a realizar en la ciudad para que se alargue la escena rockera de la ciudad. Bien compañeros, como pocos saben, ¿no? Voy a aportarles unos datos, unas tíldoras respecto al género musical que estamos escuchando. Por ejemplo, muy poca gente conoce el género como tal y en segunda instancia pues el rock and roll viene de una palabra propia de la lengua inglesa y que fue fundada en 1940 iniciando con el Express. Esa es la nota que les puedo compartir desde el barrio rock que es siempre y desde la ciudad de México.